Muchos de ustedes me dijeron que esta es una de las mejores birrias de toda la ciudad de México. Así que yo me dije, vamos a ver qué show. Jueves 4.25 de la tarde y vamos llegando al mentado lugar. O sea, a Birria Don Pepe. Estaba lleno el lugar, pero aún así me dieron esta mesa que estaba cerca de la puerta. Les muestro un poquito la carta para que chequen qué es lo que venden. Obviamente vean los precios también y también les muestro un poquito cómo es el lugar. Primero lo primero, las salsas. Eran tres, las tres estaban bien hechas y pican un poquito la cebollita y los limones. Luego yo me pedí un plato de birria a la plancha. Quiere esto decir que primero te llevan el caldo en un plato y aparte la birria que pasaron por la plancha. No sé ustedes, pero de vista este caldo de la birria se ve rebajado. Probamos tanto el caldo por separado y también la carne por separado. La carne estaba muy rica, tenía muy buen sabor, doradita y suavecita al mismo tiempo. Y del caldo, pues lamentablemente le hace falta sabor. O sea, está muy insípido. Pero bueno, vamos a armar nuestro plato. Bueno, ahí estamos echando la carne, la cebollita, limón y sal. Que a mí a los alimentos no me gusta ponerle sal. Ya después de preparados. Otro punto muy bueno para el lugar es que tienen tortillas hechas a mano. Probamos. Les digo que la carne está rica, pero el caldito de la birria me quedó a deber. Ni poniéndole todos sus menjurjes agarró sabor. Después nos pedimos un agua fresca. Y cuál fue mi sorpresa que son de esas aguas embotelladas. Tache huarache. ¿La probamos? Pues no, no tiene la misma calidad que un agua fresca recién hecha. El agua era de fresa, limón y chía. Le siguió una quesadilla de chicharrón prensado. Y el queso, tortilla hecha a mano, a esa le pusimos sus dos salsitas. Una verde y una roja. Y va pa' dentro. Y déjenme les digo que esa quesadilla no tenía progenitora. Muy pero muy buena quesadilla. Al queso like y al chicharrón prensado también su like. Y se me antojaron unas flautitas. Yo me pedí unas flautas mixtas. Quiere esto decir que eran unas de birria y otras de pollo. Chéquense la presentación y el tamaño. Con su lechuga, su crema y su queso. Les combiné las salsas. Le clavamos el diente. Y no hombre. Una chulada. También las flautas pasaron la prueba. Tenían un sabor muy casero. Y ya para finalizar, el postre. Que era un pan de elote bañado con leche condensada. El pan estaba calientito. Ahí lo estamos probando. Y déjenme les digo que también sabía bien bueno. Chulada. Chulada. La atención fue Buenas Secas. Son de esos lugares donde siempre tienen gente. Te ponen atención pero siempre andan deprisa. Eso fue el total de la cuenta. Y pues ya saben que yo no tengo la verdad absoluta. Vayan y vivan su propia experiencia. Al fin y al cabo, ustedes tienen la última palabra. Síganme en mi Instagram ya que ahí subo la dinámica para invitar a comer a mis seguidores.